Hola chingus, bienvenidos a un nuevo video de este canal Esta vez estamos aquí con algunas de las noticias más relevantes que hubo en el K-Pop esta semana Pero antes de comenzar con las noticias, les recuerdo que si tú eres ARMY Y te quieres enterar de todas las noticias más recientes sobre BTS Te puedes suscribir a mi canal sobre noticias de BTS Aquí en la descripción te voy a dejar el link Aún así, para los que me preguntaban si ya no iba a subir videos sobre BTS a este canal Si voy a seguir hablando del grupo y haciendo videos sobre ellos Como tags, reacciones y cosas así Pero ya no tan seguido, porque les juro que en verdad Diario hay noticias e información sobre BTS Y para no saturarlos con tantos videos de BTS Por eso los pasé a otro canal Pero aquí en este canal seguimos como siempre haciendo los videos igual Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con todo el chisme coreano En recientes días, el grupo Winer de YG Entertainment asistió como invitado al programa Party People Donde hablaron sobre sus inicios en el K-Pop y lo duro que ha sido para ellos pertenecer a YG Los miembros revelaron que antes de debutar se sentían muy incómodos dentro de YG Ya que ellos no encajaban en el estilo musical que ha mostrado la agencia E incluso dijeron que en algunas ocasiones se sentían como el patito feo de la agencia Revelaron que YG también estaba preocupada porque ellos no eran del tipo de la empresa A pesar de que pertenecían a ella ¿Quién lo diría? Ahora Winer es uno de los grupos más populares de la agencia Y actualmente el grupo ha roto con los estereotipos de su agencia Y ha revolucionado su estilo musical constantemente Es por eso que se ha convertido en uno de los grupos favoritos de los fans Winer fue mayormente conocido en 2014 con el éxito de su canción Empty Mientras Party People nuevamente se colocó como el programa de variedades con mayor audiencia de esta semana El éxito del programa se basa en la dinámica creada por el conductor Al sentarse a platicar con sus invitados y contar anécdotas sobre un lado más personal de los idols El noveno aniversario de los Melon Music Awards está ya muy cerca Y no cabe duda que la temporada de premiación dentro del K-Pop está empezando Melon es el sitio más grande de música en Corea del Sur Y ha revelado que la edición de los Melon Music Awards 2017 Ya tiene lugar y fecha para que se lleven a cabo El evento será el día 2 de diciembre en el Gotchok Sky Dome en Seúl, la capital coreana Los organizadores declararon que por ser el noveno aniversario Este será el mejor evento musical del año Por lo que planean tener como invitados a grandes grupos de K-Pop Esta premiación se llevará a cabo en la misma semana que se llevan a cabo los MAMA de este año Así que esperemos más información sobre las categorías, los nominados y las dinámicas para votar Lo que sí se sabe es que este año habrá muchas nuevas caras en el escenario y dentro de los ganadores Pues han debutado muchos grupos y varios otros están aumentando su fama Hace un par de días, YG Entertainment confirmó que la ex integrante del grupo 21 Sandara Park Podría estar apareciendo en uno de los conciertos de G-Dragon Esta sería su primera reunión en un escenario después de 8 años Ya que ella no ha cantado con los integrantes de Big Bang desde 2009 Cuando interpretó los temas Gossip Man y Hello El concierto en el que Sandara Park podría participar sería el que GD dará en Manila el próximo 1 de septiembre El integrante Jackson de GOT7 ha sorprendido a sus fans y a los seguidores del K-Pop Luego de lanzar su canción Papillon Y posteriormente a través de su canal de YouTube en Bebo Lanzó el video musical que rápidamente se hizo tendencia y ha dominado las listas musicales En menos de 24 horas el video rebasó los 2 millones de visitas Y el famoso sitio web presentó su video antes de ser lanzado en YouTube Esto se considera un gran triunfo para los artistas asiáticos Asimismo el cantante dejó claro a través de sus redes sociales Que no pretende dejar GOT7 y le pidió a la gente que deje de preguntar y hablar sobre ese tema Ya que él considera a los miembros como su familia y no planea abandonar el grupo Esto luego de recibir cientos de comentarios sobre el tema ¿Tú ya viste el video musical de Jackson? Aquí abajo díganme si ya lo vieron, qué les pareció Y si quieren que yo haga mi reacción sobre este video musical Por otro lado el Instituto de Investigaciones Económicas de Corea del Sur Reveló el ranking de reputación del mes de agosto para los cantantes coreanos Y esta vez EXO cayó hasta el puesto número 4 Red Velvet ascendió al puesto número 3 Y BTS se colocó en el número 2 Mientras que el recién debutado grupo 101 ocupó el primer puesto El primer puesto de 101 se debe a su reciente lanzamiento Y a la ola de éxito que los chicos están teniendo dentro del público coreano y extranjero Otros nombres que están dentro del ranking son Taeyeon, IU, TWICE, PSY, GFRIEND, Weiner, BLACKPINK, NEWS, SEVENTEEN y varios más Se considera que para el próximo mes BTS se apodere del primer lugar Luego de su lanzamiento de Love Yourself Hablando de BTS, durante esta semana se reveló Que el grupo estrella de Big Hit estaría haciendo su comeback el día 18 de septiembre Con el lanzamiento de la primera parte de la serie Love Yourself Además el actor de Hollywood, Encel Gord De la película Baby Drive Se reunió con los integrantes Rap Monster Y V... Tablo anunció que Epic High está trabajando duro para mostrar nueva música muy pronto En una entrevista el cantante reveló que después de estar trabajando para diferentes grupos Y Idols esta vez están listos para mostrar un álbum que se conecte con el otoño Por último, los integrantes Baekhyun y Chen de EXO expresaron su opinión sobre Shumin Ya que fue incluido dentro de un programa de variedades donde pasará un tiempo viviendo con más personas en una casa vacía Se eligió a Idols que disfruten de estar solos en casa y hacer las cosas solos Los dos compañeros de Shumin dijeron que él realmente disfruta quedarse en casa, beber y ver películas en la soledad Por otro lado, Shumin dijo que suele beber en casa solo para no causar problemas o peleas Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Estas son algunas de las noticias que encontré Bueno, es que encontré varias Pero son las que seleccioné Como las que más estuvieron siendo tendencia De las que más habló Recuerden que si ustedes se quieren enterar de todas las noticias que pasen alrededor De sus Idols o grupos favoritos de K-Pop Me pueden seguir en Twitter Ahí, de verdad, siempre comparto notas Y doy como opiniones Y les comparto información sobre grupos de K-Pop O sobre nuevos Convex O cosas así Ay, por cierto, ya vi que Hyona está preparando su Convex Y ya salen unos días Obviamente va a haber reacción de mi amiga la perrucha Hyona Porque no puedo dejar de reaccionar Aunque ya vi un poquito de su adelanto Y estoy como que Recuerden que se pueden suscribir Por acá abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le pican y se suscriben al canal Al lado hay una campanita de notificaciones Le pican y activan las notificaciones Para que así YouTube les avise Cada que yo suba un nuevo video Y no se los pierdan Espérense Porque el video de martes o miércoles No sé que día lo voy a subir Pero en verdad va a estar buenísimo Va a ser la controversia Yo les va a encantar Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Acá abajo les dejo todos los links A mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y también les dejo el link A mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Y al canal sobre noticias de BTS Y pues bueno Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!